Este capítulo tiene que ver con los gigantes o los nefilim del capítulo 6 del libro de Génesis. De dónde y cómo salieron estos gigantes y quiénes eran aquellos que se denominan los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres. Entonces vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios allá en el libro de Génesis capítulo 6. Y vamos a leer esta versión, la Biblia Jerusalén, el versículo 4, dice Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. También la Biblia, versión nueva internacional, la leemos, ese mismo versículo 4, y dice Y por último, en estas versiones, vamos a leer lo que es la versión Dios habla hoy. El mismo texto nos dice Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas con las hijas de los seres humanos para tener hijos con ellas y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Entonces, como miramos cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, la Biblia Jerusalén a estos gigantes les llama nefilim de manera muy textual. Estos gigantes nefilim aparecieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos. Encontramos entonces quienes aquí eran esos hijos de Dios. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la naturaleza? Lo cierto es que por lo que deduce aquí, no debían estos hijos de Dios unirse con las hijas de los seres humanos. No era una unión normal, no era una unión natural, porque el resultado que se da de esa unión es una raza alterna, una raza que no es ni hijos de Dios, ni es humano. No, podríamos decir que les podríamos llamar humángeles, porque seguramente, como dice aquí el libro de Judas, vamos a leerlo para que nosotros identifiquemos quiénes son esos hijos de Dios. En el libro de Judas 1.6 dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿Quiénes son aquellos? Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces, aquí el libro de Judas nos habla que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice que fueron puestos en prisiones de oscuridad. Y luego habla de Sodoma y Gomorra, y dice que estas ciudades hicieron algo similar a lo que hacían o hicieron los ángeles. Dice, las cuales, de la misma manera que aquellos, esos aquellos son los ángeles, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Entonces, hay una idea que se ha enseñado, que conocemos del Evangelio, y es que los ángeles son asexuados. Eso quiere decir que los ángeles no tienen una inclinación, un deseo, un impulso sexual. En otras palabras, serían como eunucos, que no sienten ese impulso sexual. Pero esa idea está muy lejas de la realidad, de la verdad, porque cuando se habla de los ángeles caídos, aquellos que se convirtieron en demonios, ellos vinieron con esa misma naturaleza angelical, pero en este mundo, ellos adoptaron hábitos como es el de la sexualidad. Y hoy vemos, y es conocido en el círculo espiritual, que existen los espíritus de incubo, que son los espíritus o ángeles caídos, que se manifiestan como varones o seres masculinos, para tener relaciones sexuales con mujeres. Y los incubo, que son los demonios o seres espirituales caídos, que se manifiestan como mujeres, para tener relaciones sexuales con los hombres. Entonces, los ángeles caídos han tenido en este tiempo, en esta generación, una vez que vinieron a la tierra, todo tipo de perversidad sexual, y que es algo conocido por todos. Entonces, cuando se piensa que los ángeles no pueden tener inclinación o impulso sexual, es algo muy lejos de la verdad, porque sencillamente los demonios, que son unos que se desprendieron de esa rama de los ángeles, lo hacen y lo han hecho de siglo en siglo, de generación en generación, pervirtiendo así a la raza humana. Ahora, lo que miramos aquí es que estos ángeles que están aquí, hasta aquí no podríamos mirar claramente cómo identificar a esos hijos de Dios con ángeles. Pero, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 34, dice el mismo Señor Jesucristo, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Importante que usted considere este versículo 36 de Lucas, capítulo 20, donde el mismo Señor Jesucristo dice que los hijos de la resurrección o los que fueran tenidos por digno de alcanzar la resurrección de este siglo de entre los muertos, van a tener una naturaleza angelical. Dice, iguales serán a los ángeles, pero además de ello van a ser llamados hijos de Dios. O sea, son seres que tienen naturaleza angelical, pero que son denominados, llamados hijos de Dios, como usted y yo, que saldremos de la iglesia a la resurrección de los muertos de este siglo, de este tiempo, y unos serán transformados, otros resucitarán, pero todos seremos hijos de Dios, pero tendremos una naturaleza angelical. Entonces, este versículo nos está ya aclarando que en la antigüedad, allá en el libro de Génesis, a esos que se denominan allí hijos de Dios, eran seres que tenían una naturaleza angelical, pero que tenían o podían tener inclinación sexual. Así que ellos se fijaron en las hijas de los seres humanos, se dejaron tentar, vinieron, les engendraron hijos, Dios los castiga, los aprisiona, pero quedó la semilla. Y el resultado de esa unión entre esos hijos de Dios, que se conocen como ángeles o seres angelicales, con las hijas de los seres humanos, trajo como resultado los nefilín o los gigantes. Entonces, cuando se cruza, cuando se mezclan dos razas, usted va a darse cuenta que el resultado de dos razas diferentes produce una raza alterna, un híbrido. Entonces, si se mezcla un blanco con un negro, no va a dar ni blanco ni negro, va a dar otra raza. Si se mezcla un indio con un negro con un blanco, no va a dar ni negro ni blanco ni indio, va a dar otra raza. Entonces, lo mismo ocurre entre la especie animal, de las razas de los animales. Si usted mezcla, cruza un burro con una yegua o viceversa, un caballo con una burra, lo que va a producir es una mula. No es ni caballo ni es mula. Perdón, no es ni caballo ni es burro. Es una mula. Entonces, cuando estas prácticas se han dado biológicamente, científicamente, el ser humano ha venido cruzando especies y modificando lo que son las razas. Y seguramente que eso fue lo que ocurrió y por eso esa alteración en lo que es la naturaleza del ser humano. Porque el ser humano tenía una tendencia o tiene por naturaleza un deseo de buscar a Dios, un deseo de relacionarse, intimar con el Señor. Pero cuando se altera, cuando se altera su naturaleza, eso crea esta distorsión y ya el ser humano comienza a pervertirse. Y lo que vemos aquí es que estos gigantes comenzaron a pervertir esa generación al punto que al Señor, como dice a continuación, que vamos a leer, le dolió en su corazón. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese cruce, de esa mezcla entre esas dos razas que no debían mezclarse? Miramos aquí entonces en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículos 4 y 5, dice, los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos. O sea que aquí prácticamente estamos ya teniendo por sentado que los hijos de Dios eran seres angelicales o con naturaleza angelical. Lo que estamos observando aquí es que estos seres no debían relacionarse con las hijas de los seres humanos. Y dice que el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Eso fue lo que trajo como resultado el unirse, el poderse relacionar los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, ante los ojos de Dios la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé, he aquí he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Observe bien que no trajo ningún beneficio para la humanidad el que estos hijos de Dios que parecieran ser seres muy buenos al ser hijos de Dios debían de ser seres muy buenos y pero esa unión, ese cruce, esa mezcla entre ellos y las hijas de los seres humanos no trajo nada bueno a esa generación. Al punto que la tierra comenzó a corromperse. Dice que toda la tierra estaba corrompida, la tierra estaba totalmente arruinada y a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre y por eso decidió destruirlo y le dijo a Noé, construyete un arca porque sólo tú en ti he hallado gracia y tú serás aquel que va a escapar de esta generación porque esta generación se ha pervertido porque le ha abierto cabida, le ha abierto puerta a seres con los cuales no debió de relacionarse. Ahora, esto nos muestra que desde el comienzo de la creación Dios ha establecido barreras, límites, linderos, líneas que no deberían de cruzarse y una de ellas es el cruce, la unión en yugo desigual. Esto lo que está diciendo es que desde antes del diluvio esa palabra, ese mandamiento que el Señor permanece hasta hoy diciéndole al ser humano no os unáis en yugo desigual con los incrédulos permanece vigente y Dios conoce las razones porque esto ocurrió acá en el tiempo antediluviano por haber permitido que unos y otros se pudieran unir esos yugo desigual. Luego, en el tiempo post diluviano, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto a la tierra prometida, lo que el Señor le advierte es que no se vayan a mezclar, no se vayan a relacionar con las personas de esas tierras, no vayan a dar sus hijos a esas mujeres ni vayan a tomar de esas mujeres para ustedes porque harán pervertir su camino. Y luego, en el Nuevo Testamento encontramos, como ya lo señala, que el Señor dice no se deben unir en yugo desigual porque lo que sale como resultado es que hay una raza o una raza que no es ni de Dios y tiende a ser más al mundo porque es lo que hemos experimentado cuando un creyente es apasionado, que está sirviendo al Señor, que es muy consagrado y se fija en una mujer que no es de la iglesia, una mujer que puede ser muy hermosa o puede ser muy buena persona, trabajadora, de buenos principios, puede ser también un hombre, pero no conoce a Dios y este la acepta y la toma como mujer o ella lo toma como esposo y resulta que esa que era una lideresa o ese que era un líder, alguien que buscaba a Dios, una vez que se casan comienzan a tener dificultades porque sencillamente ese hombre, esa mujer no es del linaje del pueblo de Dios y vemos que esos hijos de Dios, esas personas terminan haciendo cosas que antes nunca se habían imaginado que volverían a hacer, comienzan o algunos vuelven a las drogas, al alcohol, a las rumbas, otros se pervienten, se apartan completamente de Dios porque sencillamente es un mandato que no, un lindero que usted no debería traspasar, nadie debería unirse en yugo desigual si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, toma esto como ejemplo y échale cabeza para que te quede como una advertencia de que Dios tiene la razón, no es porque él se encapricha sino porque él tiene la razón, si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, espera en el Señor que él tiene alguien para ti que de su misma, de su mismo linaje, ahora, observemos, gloria a Dios, como estos Nephilim que fueron destruidos, estos gigantes, en el tiempo del diluvio, reaparecen en el tiempo post diluviano y acá en el libro de números, capítulo 13, verso 32, dice, cuando Moisés envió a los espías a recorrer la tierra, ellos fueron y volvieron con un informe y ellos dijeron, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive ella, toda la gente que vimos era enorme, basta con decirles que vimos incluso a los Nephilim, los descendientes de Aná, dice, vienen de los Nephilim, ante ellos nos sentíamos como langostas y así les parecíamos nosotros a ellos, entonces, ¿de dónde aparecieron ya en el tiempo post diluviano? se supone que ellos deberían haber muerto de ser destruidos en el diluvio, porque allí estaban los gigantes, pero reaparecen y la misma Biblia dice que los descendientes de Aná vienen de ese linaje de los Nephilim, de los gigantes, ¿cómo reaparecieron? Ahora, observa usted que según lo que relata la palabra de Dios es que esta también fue la causa por la cual Dios decide destruir a las naciones de esa tierra de Canaán porque se habían pervertido, porque habían corrompido su camino y la tierra está bastiada de tanta maldad que había en ellos, así que miremos aquí la palabra gigante textualmente significa Nephilim, o sea que cuando se habla de esos gigantes del capítulo 6 está haciendo alusión a los Nephilim y la palabra Nephilim viene de una palabra hebrea que quiere decir pueblo que ha caído, a eso se refiere o eso quiere decir la palabra Nephilim, ahora los Nephilim o los gigantes ya eran conocidos y temidos 2000 años antes que viniera el Señor Jesucristo por allá en el tiempo del Imperio Egipcio los egipcios según documentos arqueológicos que reposan en el Museo de Berlín según estos estos archivos y estas muestras los egipcios para poderlos enfrentar recurrían a la magia a la brujería ellos hacían una especie de urnas y en esas urnas ponían los nombres de esos reyes gigantes y de todo su séquito y luego rompían esas urnas simbolizando así que así serían destruidos esos gigantes seguramente era para debilitarlos enviándoles conjuro enviándoles maldiciones todo tipo de magia como vemos hoy las prácticas de vudú de santería y de todo ritual de magia y de hechicería que estos personajes que trabajan en el ocultismo hacen para lanzar hechizos y maldiciones en contra de aquellas personas que ellos quieren destruir y así los egipcios tenían que recurrir para enfrentar a estos gigantes porque sencillamente eran personas temidas recuerden que hasta el tiempo donde vivió David existían estos gigantes y uno solo ese gigante más famoso de esa descendencia que se conoce con el nombre de Goliat aterrorizaba todo un ejército uno solo era capaz de aterrorizar todo un ejército cualquier ejército que se fuera a enfrentar con estos gigantes debía de pensarlo más de una vez por eso los egipcios recurrían a la brujería a la hechicería a la magia para tratar de enfrentarlo allí en el museo de Berlín usted puede encontrar las tablillas los pedazos de cerámica que llevan los nombres de estos reyes en los cuales se hacían estos rituales diabólicos satánicos de hechicería para tratar de destruirlos nosotros no necesitamos de brujería ni hechicería ni David necesitó de brujería ni hechicería para acabar con esos gigantes como también el señor te ha llamado a ti para cortar cabeza de gigante ahora observe usted si estos gigantes estaban allí de donde salieron estaban en la tierra de Canaán dice los vieron los espías los vieron hay un punto aquí que quisiera que usted lo tomara muy en cuenta y es que antes del diluvio y después del diluvio hubo dos personajes dos hijos que se conocen como los hijos malditos los hijos malditos el uno de ellos es Caín antes del diluvio y el otro es después del diluvio que es Cam Caín fue el primer hijo de Adán y Cam fue el segundo hijo de Noé ahora observe la similitud en estos nombres de estos dos hijos de estos dos personajes estos dos hijos malditos dice que usted mire Caín observe la frase Caín y el otro se llama Cam solo le falta la I para que sean totalmente en nombre idéntico ahora algo si los identificó a los dos y es que fueron malditos referente a esta maldición de Caín dice la palabra del Señor le dijo el Señor ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste cuando trabajes la tierra ya no te dará frutos será serás un fugitivo y vagarás por el mundo Caín le dijo al Señor mi castigo es más de lo que puedo soportar la maldición que Noé le lanzó a su hijo Cam dice en el libro de Génesis 9 24 cuando Noé se despertó de su borrachera supo lo que su hijo menor le había hecho así que dijo maldito sea Canaam que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos estos dos que ya no tenían nada que perder Caín como dije en uno de los capítulos anteriores no tenía nada que perder porque ya estaba expulsado de la presencia del Señor y Cam tampoco porque había sido considerado esclavo de esclavos no tenía nada que perder así que esto que vamos a ver a continuación que son los hijos malditos y de dónde reaparecieron los nefilín en el tiempo postiluviano lo vamos a ver en la segunda parte de este capítulo la cual estará también disponible aquí en nuestro canal para usted para que pueda terminar a satisfacción toda esta temática de la ¡Gracias!